Por no llamarle estúpidos, enanos mentales, que creen que todo lo que diga a los foques es una verdad, porque no tienen nada en el cerebro, no han entrenado ese cerebro. Y yo creo que el que debería estar más preocupado por llevar mensaje más constructivo a los jóvenes de República Dominicana es Santiago Matías a los foques, porque ejemplos como el de honguito y como el de mantequilla, no lo queremos. ¿Cómo? Póngalo, póngalo. Déjame que lo que... ¡Todo chupa y chile! ¡Vamos, vamos, chica! ¡Ese honguito con mantequilla! O sea, oiga, qué combinación. ¡Honguito a la mantequilla! ¿A qué debe saber esa vaina? Una vez se nos quiere hablar de un tipejo como ese, pero obligatorio. Don honguito se le olvidó que él tenía impedimento de salida y de que supuestamente iba a ir para Colombia, no sé a qué. ¡Oh, pero fuentes me han dicho, me han dicho que no, que no se iba para Colombia, que iba de Colombia a Guatemala, por ahí se va, Víctor, de Colombia se va a Guatemala. Ese es uno de los... Sí, sí, sí. Ah, supuestamente iba para Colombia, de Colombia iba a cruzar Guatemala, porque ahora usted sabe que el dominicano lo está devolviendo de Guatemala, del aeropuerto. Ahora, no vamos por Colombia. Entonces, el destino es llegar allá. Sí, y de ahí entonces se va por Centroamérica y cruza México. ¿Cruzaje Río Grande? Supuestamente, el señor Honguito. El señor Honguito. ¿Quién, quién, quién, quién? Juan, ¿cómo fue? ¿El señor qué? El señor Honguito. No, 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 señor director. No ofenda. No ofenda. Pero miren, yo, ayer les he comentado eso, Jorge Mito. Escúchame, Fernando. Sí. Honguito, y díganse lo que lo dijo Víctor Almonte en el candelazo de la tarde, es un adefesio de la naturaleza. Sí, sí. Eso es verdad. Un adefesio, señores. Más locos que Honguito son los que lo siguen. Y ahí tiene seguidores, muchos seguidores que tiene. Es que este país está lleno de locos. Es que está una cosa insolta. Y ahorita, señores, ayer supimos y lo vimos aquí en la noticia en primicia de que Honguito había sido detenido en el aeropuerto de las Américas porque tiene impedimento de salida. Y si usted tiene impedimento de salida, usted no puede abandonar la República Dominicana ni en ningún país de que usted pertenece que tenga impedimento de salida. Oh, sorpresa hoy. Él no te ha cogido a charcha. Ya que ayer también detuvieron a Mantequilla. Hace un ratito yo veo una imagen que me mandan. Yo pienso que es un meme. Pero ponga una imagen, Cristian. Ponga, ponga la imagen ahí. Venga, muchachos. Bueno, ahí está el señor Wilkins. Así es que se llama, ¿verdad? El mago. Wilkins Castillo. Y el señor... ¿Cómo que se llama esto? Elvis. El señor Elvis. Hay que decir, amarlo por su nombre. Sí, por su nombre. Son celebridades, hermano. Sí, don Elvis Manuel Santos Alcántara. Eso es lo que diga. Conjuntamente con el hombre de la fórmula. El dios. El dios de los habitantes de Sabana Grande de Boyá. Porque decían, ellos decían que primero Dios y después Mantequilla. Les resbaló bien la Mantequilla. Pero cuando yo lo vi, yo dije, no, eso no debe ser verdad. Y cuando, vean, mi amigo Dabuco Santiler, que publica algo hace unos minutos. Oh, caramba. Dios, like. Póngame el video. Pero para que ustedes vean. Señores, yo me estoy riendo. Y ustedes creen. Pero es porque yo no lo creo a veces las cosas de este país. Yo no lo creo. Porque, ¿cómo? Póngalo, póngalo. Déjame ver que lo que... Todo chuta y chile. No, 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 música, no, música. Y es una vaina que... Ese, veanlo ahí. Es honguito con mantequilla. O sea, oiga, aquí hay combinación. Honguito a la mantequilla. ¿A qué debe saber esa vaina? Eso debe ser un saborito. Pero vean cómo están. Un saborito, pueblo. Un saborito, pueblo. Fendejo. Vean cómo están esos dos infanates. Esos dos gendros, dos demonios. Un estafador y un azaroso asesino. Porque es un asesino. Porque mató a una gente. Él con un volante. Y se ha hecho el loco. Él está honguito. Mantequilla y honguito. Este país está mal. Lo que me llena a mí de rabia, impotencia, indignación de todo esto es que... Las autoridades nuestras son las culpables, son las responsables de esto, señores. ¿Sabe qué es malo? De que esos dos tipos tengan esa fama. Un tal Santiago Matías, llamado a los foques. ¡Ese es más rastrero que pueda haber! ¡Hay gente pa' ahí, coño! ¡Este es rastrero! Que es que le ha dado fama a esos individuos. Siga. Mira, yo creo... Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Santiago Matías... Le ha hecho daño. Sobre todo a honguito. Que... Quien comenzó burlándose... Y para... Reírse de él... Rochir... Lo hace famoso. Pero... Santiago Matías... Lo proyecta a nivel nacional e internacional. A un adefenso... De la naturaleza... De la naturaleza... Que es artista en este país. Y donde un reguero de locos viejos... De tontos útiles... Por no llamarle... Estúpidos... Enanos mentales... Que creen... Que todo lo que diga... A los foques... Es una verdad... Porque no tienen nada en el cerebro. No han entrenado ese cerebro. Y yo creo... Que el que debiera estar más preocupado... Por llevar mensaje... Más constructivo... A los jóvenes de República Dominicana... Es Santiago Matías... A los foques. Porque... Ejemplos como el de Honguito... Y como el de Mantequilla... No lo queremos. Es tiempo que eso acabe, Juan. Señores... Santiago... O foques... Como quieran llamarlo... El mismo Rochir... Hace tiempo que soltaron a Honguito. Hace mucho tiempo que soltaron a Honguito... Porque ellos mismos se dieron cuenta... Que tenerlo... A su lado... Le hacía daño. Dañaba la imagen de ambos. Hace mucho que lo apartaron de su... De su entorno. Que ya no forma parte... De lo que ellos llaman... De lo que son de ellos. Decía que los... Primero responsables de que... Esto esté pasando... Son... Las autoridades nuestras... Porque Honguito debió estar tras las redes hace mucho... Porque no es el primer caso. No es el primer caso en el cual se ve involucrado. Las autoridades se destapan ahora... Con una gran vaina... Gran sorpresa... De que lo van a acusar de conspiración... Que huyó del lugar del hecho... Y que minchó a las autoridades... Gran vaina... Descubrieron de cómo hacer... Aplatado... Porque esto lo sabíamos todos nosotros... Desde el primer momento... Todos lo sabíamos... Que él andaba manejando... Que Briante, la novia... Andaba con él... Que luego él buscó un... Un... Un tal primo... Un tal primo... De nombre... Eric Rafael Peralta Ortega... Que le pagó... Que él debería estar preso también... También es cierto... Que él le pagó... Para decir que era el que andaba manejando... Y negó completamente... Negó completamente... Lo que todos sabíamos que era cierto... Que era él que andaba manejando... Y fue él quien mató al nacional... Haitiano... Y las autoridades tienen que esperar... Ahora... A que él... Haga un intento de fuga... Porque fue un intento de fuga... Porque sabía que tenía un impedimento de salida... Para apresarlo... Honguito... O Diablito... Como quieran llamarle... Un trico... O Chucky... Creo que este es peor que Chucky... Es azaroso... El muñeco diabólico le queda pequeño... Pequeño le queda a Honguito... Tú sabes Juan... Que también... Debe de ser detenida... Y no solamente investigada... Briante, la novia... O supuesta novia de Honguito... Ella vino... Ella vino... Con complicidad... Y obstrucción a la justicia... Porque el primo de Honguito y ella... Cayeron en dos delitos... En falsedad... Y obstrucción... A la justicia dominicana... Supuestamente... Ella no había dicho la... La verdad de lo que pasó... Lo dijo en una entrevista... En el programa de Alofoque... Lo dijo claro... Para no... Hacerle daño... Pero con esa callar... La verdad... No le estaba haciendo daño a Honguito... Se estaba haciendo un daño... Tú... Briante... Y un daño a la población dominicana... Porque... Porque esa escoria... Hace tiempo... Que no debió andar en la calle... Y a... Sorpresa... Pueblo dominicano... El abogado defensor... De este engendro del demonio... Que ustedes ven en pantalla... Ahí... Dice que... Honguito... Es... Un joven... Víctima... De su propia edad... ¿Y cuál es... El maldito abogado? ¿Por qué tiene que ser abogado del diablo? Que lo está diciendo... Que comete errores... Igual como lo cometen... Otros jóvenes... Oye, pero qué maldito errores... Que le deja a un policial... Y el otro lo mata... Díganme... ¿Cuántos jóvenes nuestros... Hoy en día... Chocan... A una persona... Y de manera... Inhumana... Se dan a la fuga... Dejando el cuerpo tirado... No son capaces... Ni siquiera... De reportar un accidente... Llamar a una ambulancia... Para que vayan a... A socorrer... A ese cuerpo... Díganme... ¿Cuántos jóvenes? Entonces... Este... Individuo... Abogado... Quiere decir... Que por el hecho... De ser joven... Usted tiene que ser asesino... E irresponsable... No hay excusa... No hay excusa válida... Para un hecho como este... Y esperamos... Que las autoridades... La fiscalía... Que es bien efectiva... Cuando a ellos le da su gana... Que instrumenten bien... Este expediente... Y que esos 20 años... 20 años... Que estipula... Que puede obtener... Hasta una condena de 20 años... Pues cargan sobre él... Y así... Vamos a tener uno menos... Una escoria menos... En el medio... Por 20 años... Una rata... Lo malo es que vamos a tener que mantenerlo... ¿Con el puesto nuestro? Que vamos a tener que mantenerlo... Con los cuartos que usted paga... Que paga Juan... Que pago yo... Que echamos combustible... Diario... Tenemos que mantener una rata... Como esa rata... Asquerosa de honguito... Miren señores... El presidente Abinader... No agradecer... Espérase... 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 Se le va a dar una baila... Espérase... Espérase... Hay una... A mierda... Las pastillitas... Tú las tienes por ahí... Tráese... Me la compadre... Yo no quiero que le vaya a dar... Una cilindra aquí... Acuérdese... Lo que el médico le dijo... Juan... Acuérdese... Oye... Te va a ir nacido... Fernando... Déjame decirte algo... Miren... Se ha querido sacar... Del expediente de honguito... El estado... En que él estaba... Cuando estaba con... ¡El droga! ¿Por qué cámara que estaba? Grulay... Nadie quiere hablar... Que él estaba grulay... Que venía de consumir... ¿Sabe Dios qué? ¿Sabe Dios no? A pez... Sabemos que lo que... Todo el mundo sabe lo que... A pez... ¿Ven que lo... Él lo sube a su entera? ¿Usted sabe lo que es la pez? Y que la compañera... La compañera... Que... Aunque mucha gente... La quiere proteger... La rastrera también... Es tan loca como es él... O más... ¡Los locos que él! ¡Los locos que él! Sí, sí... Porque señores... Ella lo duplica la edad... Sí... Pero no es un asunto... No es un asunto de duplicarle la edad... Madurez debe tener una persona de casi 40 años... Por Dios... Una joven... Una joven madura... Una joven bonita... 38 años... Elegante... Preparada... Bueno, así está... Señores... Venir... Venir... Y hacerle caso... Como decimos popularmente... Hacerle caso... A esta vaina... Por buscar sonido... A un guito... ¡Gracias!